Bienvenido, oh, oh, oh Bienvenido, oh, oh, oh Uh, la gente que danza, uh, la gente que canta, uh, la gente que baila Uh, la gente que palma, uh, la gente que suda, uh, la temperatura como en el desierto Danza, canta, uh, baila palma, uh, danza, canta, baile, ritmo, palma, suda, uh Bienvenido, oh, 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 tengo el verano en mi corazón Bienvenido, oh, 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 esta noche celebramos un sintonizón Uh, la larga cola en la entrada del club Uh, la noche caliente, uh, la gente asalta, uh, la pista de baile Uh, el DJ que grita, mueve las caderas Danza, canta, uh, baila palma, uh, danza, canta, baile, ritmo, palma, suda, uh Bienvenido, oh, 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 tengo el verano en mi corazón Bienvenido, oh, 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 esta noche celebramos un sintonizón La nueva era ha comenzado Estamos listos y preparados Hemos buscado y encontrado Con alegría nuestro corazón Uh, la gente que danza Uh, la gente que baila Uh, la gente que palma Uh, la temperatura como en el desierto Danza, canta, uh, baila palma, uh, danza, canta, uh, baila palma, uh, danza, canta, uh, baila palma, uh, danza, canta, uh, baila, ritmo, palma, suda, uh Bienvenido, oh, 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 tengo el verano en mi corazón Bienvenido, oh oh oh, esta noche se lo damos, sintonizó Tengo un lado, un lado azul, oh oh oh, esta noche se lo damos, sintonizó